Se reveló la verdadera causa de la pelea Romina de Gran Hermano con su primo Fabián. Fabián Herrera está envuelto en polémicas luego de publicar unos mensajes que al parecer fueron directamente para su tía. Romina a quien él defendió a capa y espada de las diferentes acusaciones que se le realizaban durante la estadía de la ex diputada en la casa de Gran Hermano. En minutos estos tuets se viralizaron y fueron noticia en todos los portales web. Ya hubo otra polémica que incluyó a la ex hermanita y su sobrino, esto fue en el ingreso que realizaron los familiares de cada jugador. Romina esperaba que sus hijas ingresen a la casa más famosa del país pero rápidamente se mostró desilusionada porque el que ingresó fue Fabián. A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de sí para un proyecto que no es personal. Porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, comenzó el escrito de Fabián que subió a sus historias de Instagram donde tiene más de 40.000 seguidores. Luego agregó, una desilusión más, pero bueno, todo sirve de experiencia. Solo para favores. Comentó Fabián quien luego compartió otra historia en un boliche con la frase la verdadera fiesta. Todo dejaba entrever que el sobrino se enojó con su tía porque no lo invitó a la celebración que realizó Romina en su casa. Pero no fue así y Pepe oyó a panelista y productor de LAM, en un video dio la versión de los hechos. Pepe en un TikTok, comentó, acá te vamos a contar la verdad de por qué Fabián Herrera está enojado con su tía. Romina Urig, acto seguido mientras daba la explicación apareció en sus espaldas el posteo del sobrino de la ex diputada. Luego agregó, todos pensamos que tiene que ver con la fiesta que Romina dio en la casa de Walter Festa. Pero eso no es así, es un poquitito más grave. El miércoles a la noche Romina llama a Fabián y lo acusa de robarle plata y acciones a través de la cuenta de Romina. En Instagram porque es Fabián quien hace cinco meses maneja la cuenta oficial de la ex participante de Gran Hermano. Para finalizar, Pepe comentó, Fabián, quien hace cinco meses maneja la cuenta oficial de Romina. No solamente no recibió ni un agradecimiento sino que lo único que recibió de su tía luego de salir de la casa fue este llamado acusatorio. Es este llamado sumado a la no invitación de Fabián y nadie de la familia a la fiesta del fin de semana lo de Romina. ¿Qué hicieron que le explote en redes sociales? comentó.